Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en otro video del canal, hoy estamos jugando otra vez a otro juego en cartón y ahora vamos con el nivel 2, la secundaria Elmore del increíble mundo de combat y yo antes pensaba que las habilidades lo suelen tener algunos personajes cuando descubrí que tal vez sus habilidades se activan saltando o avanzando, quedándose quietos por eso lo vamos a probar con Gumball X, 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 no hace nada X, no hace nada, ahí vamos a cambiar a Darwin Aquí O como caletea Es un pájaro Pero no puede letear por siempre a ver ya saben que va a haber un poco de lag por los programas que uso pero luego les va a terminar gustando el video a ver tal vez esos son bloques nuevos tal vez funciona, a ver que pasa si gomba los usa tal vez no se, puede escalar no se, pero estos son bloques nuevos y hay que intentar ok, ya casi llegamos, recuerden que se va a ver así, porque tengo un poco de lag, no tengo lag es porque los programas que uso son algo pesados a ver se arrastra y si le aprieta la X ahhh, escala los muros la T a ver, darwin aletea creo que tiene el cielo de Jake de caer despacio de caer despacio y gomba se desliza y sube por las paredes que se ven así en cuadritos a ver ahí está la O a ver vamos a cambiar a Darwin galete galete uff no me vaya a matar ese 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 o mu culo volado lag 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 no sé no sé como compa lo acompaña y como alguien con manos puede volar es una caricatura a ver voy a estar usando a Darwin a cada rato eso que rápido se pasa el tiempo ya llevamos cuatro minutos solo avanzando hasta la planta de arriba si llevamos como nueve minutos y todavía hemos llegado al final o todavía no tenemos todas las letras voy a pero otra meta porque sé que en algunos niveles hay varios hay varias salidas por ejemplo en el en este hay tres uno hasta el final otro hasta el final y arriba y otro al comenzar si las escaleras en las que comenzamos si te vas abajo va a haber un final va a estar el final pero yo no quiero que esté tan corto así que vamos a seguir atrapados en la escuela pero que no debemos estar en la escuela estamos cometiendo un crimen el homúnculo no me choqué si es que como traigo los audífonos no se escucha pero cada vez que se pone eso se escucha caos que nostalgia papalita pero como que nostalgia que nostalgia sería la animación de la temporada uno del increíble mundo de gombal no me gustaba esa animación no uff esfera puedo volar o sea que no pasó nada es igual que el de james baxter tal vez solo solo aparece papalita es lo mismo que el de james baxter ya se fue papalita y sigue el efecto no se que sea estoy volando voy a lograrlo voy a lograrlo no lo logré vamos 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 híjole vamos a tener ocho minutos si voy a conseguir todas las letras mejor las consigo rápido no el homúnculo si nos sobra tiempo creo que no para voy a dejar un muy específico para encontrar todos los misterios y ese no importa que dure 30 minutos voy a encontrar el de todos los niveles no creo que aquí necesitamos a gombal esto es peor que la cámara lenta vamos gombal tú nos vas a salvar por tus garras de gato ahí está pizza Steve de tío grampa no sé si corto o qué pero creo que había una salida después de esos pinchos donde está pizza Steve y hay que tener el misterio del nivel que lo voy a tomar para probablemente el lunes si el lunes ya estar con el primer misterio del nivel así y la carrera heroica nada más y nada menos que el lunes tendré mi nuevo heroico y también les quería decir que este evento de la comunidad no voy a enseñar lo de estrenos o transmisiones en vivo pero solo les aviso que les aviso que tengo dos dragones no pude alcanzar el conagut porque me perdí creo que tres recolectas las de un día entero pero en el evento de niebla abrí uno de los nuevos cofres azules y me dio nada más y nada menos que 120 orbes del dragón astronómico que tiene legendario y primario mis elementos favoritos y si consigo otro dragón astronómico me voy a enojar mucho como si vas a tener dos porque si consigo dos habré gastado esos 120 orbes para nada porque se está invocando ahora mismo y si me gano otro todos esos orbes los hubiera aprovechado para llevarlo a una estrella bien llevamos ya unos 11 minutos aquí creo que está la salida la palabra tun la vamos a dejar para otro video ahí está el misterio del nivel tengo que llegar ahí vamos vamos cae boom va cae cae al suelo cae vamos si lo lograrás si lo lograrás aunque sea más largo que el episodio anterior no llegué o sea darwin harías los honores vuela darwin vuela 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 no volaste vuela vuela sube sube no esa ahí le puedo agarrar vamos gombal aunque no sé si ese homúnculo me mate no hemos perdido a un sargento ah pero está allá arriba si nos matan a darwin no estaría muy enojado cámara lenta no puedo ver lo bueno es que tengo cinco segundos de invencibilidad cuando un personaje muere misterio del nivel del nivel por favor darwin confío en ti para que no caigas en la trampa del homúnculo vamos vamos quítate mi misterio del nivel con un segundo de advertencia ya estoy bien uff no sé cómo pero pasé si me dices que se va a quedar esa pantalla será un reto ya no vamos a ir por gombal nos vamos a confiar sé que la salida está por acá a ver si ya se quita la pantalla del misterio del nivel a ver vamos darwin avanza avanza los espectadores te esperan doble piso que engañoso 14 creo que el límite son 16 minutos así que mejor me apresuro porque ya llevamos 15 minutos y si se corta solo les voy a decir si llegué o si no llegué lo siento gombal no puedo rescatarte necesito llegar al final esta cosa se separa no espérame la meta veo el final veo el final si dos un segundo ah no sigue grabando buen trabajo no leí el consejo porque ya llevamos 16 minutos y bueno recuerden dejarme en los comentarios cual nivel quieren que vaya esta o la casa de Clarence el departamento de manzana y cebollín o el campamento o la camioneta de ben 10 o la plaza de ok KO el campo de batalla de Steven universe el arroyo el arroyo del mundo de craig y creo que ya son todos los niveles y el castillo se consigue al pasar todos los niveles bueno ustedes díganme así que hasta la próxima más Gracias.